La Iglesia de la Iglesia Con hondo sentimiento, adiós España, te dice hoy con tristeza, te vio nacer Sevilla y te despide Madrid con tanta pena. De la televisión en sus comienzos, brillante pionera, tú fuiste en el paseo de La Habana cuando a emitirse empieza. Con Joaquín Prat, querido compañero, formaste la pareja profesional que triunfos señalados por entonces cosechan. De par en par, el cine ilusionado también te abrió sus puertas, logrando fama así en las dos pantallas, la grande y la pequeña. Presentadora, actriz, modelo, incluso cantante, insignia estrella, que de las artes en el firmamento, tu brillantez fue inmensa. Te marchas, pero todas tus memorias con nosotros se quedan. El nombre bien seguro está en la gloria de Laura Valenzuela. Creo que es suficiente con decir de todo corazón que gracias por el afecto y simpatía que me han demostrado. Gracias. 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 Gracias.